Arriba, mujeres, arriba, mujeres. ¡Arriba, mujeres, arriba, mujeres, arriba! Gracias, familia, yo no me debo magia, porque la niña se cuando me pierde, sin saber como にa, porque la yña sejor he tomado, Y así no puede ser, no te hagas un amor de mí Y así no puede ser, no te hagas un amor de mí Vamos, la chica, cuando se está tomando su cervecita Cuando se está tomando su cervecita, cuando se pasa el sol ¿Dónde está la regusta de hoy en el Salvador, sierra de Lima? ¿Dónde está el amor de la oscuridad? ¿Dónde está la regusta de hoy en el Salvador, sierra de hoy en el Salvador, sierra de hoy en el Salvador? ¿Dónde está la regusta de hoy en el Salvador? ¡Dónde está la regusta de hoy en el Salvador, sierra de hoy en el Salvador, sierra de hoy en el Salvador! ¡Cerveza! ¡Arriba! ¡Cerveza! ¡Arriba! ¡Cerveza! ¡Arriba! ¡Salud! 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 ¡Eso! ¡Lo cantamos! ¡Saluda fuerte mucho! ¡Salud papá! ¡Salud guaranjas! ¡Salud guaranjas! ¡Arriba! ¡ tego necesitaste, un pañados! ¡Lo cantamos! ¡A 계속 se acudí! ¡Hasta đ instinctividad siempre another hug! ¡Y-y-y! ¡Esoy! ¡Ya ruba! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡No quiero nada! ¡No quiero recuerdos! ¡No quiero nada! ¡Claro! ¡Quiero darle todo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde está? ¡Que no entiendo! ¡Que no entiendo! ¡Vamos! 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 ¡Muchina! ¡Vamos! ¡Para menos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡ÉSelé! ¡Hey! ¡ ¿Cómo se engan? ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Sala wap da! ¡Lo ¿de la lenga? ¡Gusta! ¿Dónde estamos los senos? ¡Vamos a la liga! ¡A colombia! ¡Es paisanos ayaguchanos! ¡Aquí, a mi vida ayaguchanos! ¡Aquí, a mi vida ayaguchanos! ¡Aquí, a mi vida! ¡Tengo unido! ¡Oy, oy, oy! ¡Capa! 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 ¡Aquí, a mi vida! ¡Capa! 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 ¡Son valiosas y salva! ¡L 2022! ¡Gusta! ¡No! ¡Oy, oye, oye! ¡Baila! 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 Los chicos de comas, ¡Puerte de la vienda! ¡Vamos, estamos! ¡Puerte de la vena! ¡Besame que sí! 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 ¡Así! 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 ¡Joselito! ¡Adiós! Marielita. Marielita. Marielito, ahí va, que con un papá. Marielita Chávez. Marielita chávez. Marielita. Marielita de 5. Marielita. Marielita de 5. Marielita. Marielita y dante. A van a van. Así soy yo, así soy yo, chiquitita, pero poderosa. Así soy yo, así soy yo, chiquitita, pero poderosa. Los brazos, arriba, los brazos, arriba, se besan, arriba. Vamos a la playa, saluda, saluda. Saluda, saluda, saluda. Saluda, saluda, saluda. Eso. Armando Pujol. Ahora ahí, Montil. Mario Martínez. Eso es Mario Martínez. No dice nada, ¿no? No dice nada. No dice nada. No dice nada. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. V咏, v咏, v咏. ¿Dónde vais a ir? ¡Tengo sal de occasionally! ¡Vamos, vamos! Todo lo que no se han cansado, vamos. ¡Vamos! ¡Levantame la manito!